Vídeo ¿Ya? A ver Ay no mames Aguanta, aguanta, aguanta Ay no mames Osea su cartón, su bolsa Es que no mames Regresa madre Mira, como aguanta la llanta La moto Por eso la llanta de la moto No la llanta de el Que bávaro Que bávaro Que bávaro No, con ese peso ya no se ni para que bajan los pies Si ya la pinche en llanta La putria no se podria hacer Que caballo Que caballo